Misha y Wisi, pa' que me conozcan. Una reunión entre Cuba y Puerto Rico. ¡Wow! ¡Soy yo! Ustedes lo conocen ya. El Misha. Buscando una buena, me encontré una mala. Me llevó pa'l cielo, me cortó la sala. Pensé que me quería, yo pensé que te amaba. Prometió el gol y no me dio nada. Yo bueno, bueno, tú mala, mala. Yo quiero todo y tu mala, nada. Yo bueno, bueno, tú mala, mala. Yo quiero todo y tu mala, nada. Qué mala fuiste, aunque extraño lo que me diste. Me voy de rumba y ya no pienso estar más triste. Si así lo hiciste hasta te voy a robar. Veniendo tequila para poderte olvidar. Me voy de party. Ganiendo con otra mami que sea de La Habana, de Perreo, de Cali. En el potequeo feliz porque no te veo. Baby, sigue tu camino, lo mejor te deseo. Yo no sé, yo no entiendo el por qué, porque tan bueno yo fui, porque tan mal ella fue. Y yo no sé, yo no entiendo el por qué, porque tan mal ella fue. Yo bueno, bueno, yo no entiendo el por qué, porque tan mal ella fue. Yo bueno, bueno, tú mala, mala. Yo quiero todo y tu mala, nada. Me voy de raro, que tú me quieres, pero con más da. Lo que yo te doy, tú no me lo das. Ni por la mitad, ni por mi fa. Me saliste mala cantidad. Yo pensaste en ti y tú, mira pa' acá. Castillero demostrado, se cagó el querer. Me salió mala, ¿qué le voy a hacer? Lo que viene a Marco nunca sabe a mí. El amor no se ha vuelto a nadie, yo no voy a ver. Yo no sé, yo no entiendo el por qué, porque tan bueno yo fui, porque tan mal ella fue.